Aquí andamos como todos los días, ¿cómo ha estado? En Javiarsolorzano.com, ¿qué cuenta? Mire, ahí este, ya esta calle que está viendo usted aquí, es calle de escuela, ¿no? Bueno, a la vuelta, ahí cuando llega usted al final, alcanza a ver ahí, apreciar el final, ahí es, ahí donde viene ese camión, ese camión, ahí más o menos alcanza a ver, ahí, ahí más o menos, ¿no? Esto que muestro acá, ahí es la calle de la escuela. Entonces, pues bueno, ya, ¿a qué esta referencia? Pues esta referencia se debe, ni más ni menos, que a que nos vamos de vacaciones, bueno, yo no, pero se va de vacaciones buena parte del país, porque hablamos de 25, 26 millones de estudiantes, piensen los profesores, piensen los trabajadores administrativos, piensen todo lo que es esto, no lo digo de manera peyorativa o negativa o crítica, pensemos en lo que significa toda la burocracia, del proceso educativo, pues tienen 15 días. Esto habla de la educación primaria, esto, lo que son, son educación primaria, no es la educación primaria y secundaria. Las prepas se manejan luego por su parte, las particulares tienen periodos más o menos similares, las prepas oficiales, bueno, todos más o menos, pero ya los que es la educación superior, ahí sí ya tiene otras variantes, y esas variantes, más bien tienen que ver las variantes con otro tipo de características, otro tipo de circunstancias y así llevan a efecto su periodo vacacional. Bueno, lo que yo le quiero contar es que el país va a tomar un receso la semana que entra, me parece que es un receso importante y es un receso para considerar, ¿por qué? Porque las cosas no han estado fáciles, porque hay quizá mucha, en un ámbito del país, mucha tensión y en verdad también muchos problemas, problemas que son muy serios y son muy delicados, problemas que no se pueden soslayar, problemas que pueden ser momentáneamente pasados a segundo plano ante un periodo vacacional, pero que cuando regresemos, pues un poco diríamos, el dinosaurio sigue ahí, como diría Tito Monterroso, o la bestia no nos ha dejado, ¿no? Y esa bestia tiene que ver con el gran problema que tiene este país en materia de seguridad. Ese está siendo su gran problema, que no puede ser vista la seguridad, no nos hagamos, sino es a través también de un proceso global, de un entorno global que tiene que ver con problemas de carácter social, problemas de carácter político, una falta en muchas ocasiones de acuerdos, que estos acuerdos, porque hay un entorno, bueno, eso que pasó, de ahí lo va a ver usted ahora a mis espaldas, es el camión de la basura que nos sometió un poquito al ruido. Pero le digo, la gran cantidad de problemas políticos, sociales, económicos, que son los que crean también un ambiente. Pero fíjese que aquí, de nuevo, nuestro país enfrenta algo que de repente uno como ciudadano no le da la impresión, no tengo la impresión, de que los gobernantes estén, lo tengan en la mira, lo tengan allí viendo. ¿Qué es eso a lo que me refiero? A lo que me refiero es a que a lo largo de todo este tiempo, lo que ha pasado de manera sumamente delicada con el país, es que el tema de la corrupción no ha podido todavía, por ningún motivo, ser en este momento, no ha podido ser por ningún motivo resuelto. Y da la impresión de que no le han entrado como debieran entrarle. Da la impresión de que sí se plantea como un gran problema, que todo lo que hay en este país es un enorme problema que tiene que ver con la corrupción. Pero esto está siendo como una especie de eje, una especie de eje que se mantiene y que no le permite al país salir de su marasmo. Y eso es algo importante, porque la corrupción está metida entre las autoridades. Entonces, esa variable, problemas sociales, económicos, políticos y la corrupción, ¡guau! Nos dan ahí un tremendísimo cóctel brutal. Entonces, yo diría que estos días, sobre todo por lo que viene, por lo que me ha estado pasando, que estos días hagamos algo que yo creo que es fundamental. La posibilidad de tomar, de cargar baterías, de poder reflexionar y sobre todo de pensar que cuando regresemos tenemos que fortalecer nuestros ánimos y fortalecer nuestras esperanzas. Y para ello yo creo que es muy importante a partir de algo. La clase política per se no va a resolver nada. La clase política está pensando el presidente en su idea de cómo debe de resolver el problema del país, con muy poca consulta en diferentes sectores. La clase política está pensando en esta obsesión llamada Estado de México. O si no, ya está pensando en el 2012. No, la clase política per se no va a poder resolver nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya los hemos rebasado. Es el momento de los ciudadanos. Y yo creo que en este sentido, si los ciudadanos tenemos la capacidad para enfrentar las cosas y para pasar a la ofensiva, podemos hacer algo. Una de estas maneras es algo tan básico como esto. Estar presente o seguir al tanto, estar al tanto de todas las organizaciones que están invitándonos a una participación ciudadana. Concretito, ir a la marcha del 5 de mayo, al 8 de mayo de Puernavaca, México, convocada por Javier Sicilia, que como usted recuerda su hijo fue asesinado. Cosas tan básicas como eso, estar, participar y no dejar de ser. Que esto es algo fundamental. Así que bueno, yo le deseo buenas vacaciones. Aquí estaremos nosotros. Si hay algo el fin de semana, aquí estaremos. Pero yo le deseo buenas vacaciones. Yo deseo que cargue baterías los que desde el lunes ya entran. Los que tienen jueves, vienes, sábado y domingo, que es el caso de su servidor. Aprovechemos al máximo sus cuatro días. Descansemos y vámonos de vuelta otra vez para regresar a la tarde. Pero bueno, contará con su servidor estos días, como siempre ha contado. Y le mando un saludo y felices vacaciones a todos los que a partir de hoy ya entran en ese periodo. Porque descansan a veces los niños, los adolescentes que toman vacaciones, los jóvenes, en fin, de este país. Pero también descansan los papás porque bueno, pueden tomar un poquito de ligereza si llevan a sus hijos a la escuela. O dejar de estar preocupados por la tarea. Todos pasamos por un proceso de respiración. Bueno, ahí le mando un saludo, pásenla bien. Adiós.